Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Martes 22 de noviembre, es un gusto recibirlos y darles la bienvenida a Elementos, el informativo cultural de Jalisco Un espacio de difusión y promoción de la cultura Soy Paloma Cumplido y vamos a iniciar con un avance de lo que le tenemos preparado el día de hoy Bienvenidos a su programa Elementos Nueva dirección en el organigrama del Instituto de la Artesanía Jaliciense Cuadros coloridos que promueven el no a la violencia los 365 días del año Taller de códigos rítmicos con la compañía Pinsipasca Y en el estudio nos acompañarán el director de escena Ragnar Conde Que presentó Otelo Hablaremos del Bicentenario de la Defensa de la Isla de Mezcala Y en el marco de la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara El Museo de las Artes inaugurará la exposición Abstracción Continental Y por cierto, estas son las mañanitas Saludos a todos los Cecilios y a todas las Cecilias Día de la Música Santa Cecilia Esto es Elementos Bienvenidos Ya lo escuchó, muchas felicidades a todos los músicos el día de hoy de Santa Cecilia Y bueno, usted nos ve a través del 17.1 en su televisión Nos escucha en el 630 de AM en Guadalajara El 1080 en Puerto Vallarta Y desde cualquier parte del mundo a través de nuestra transmisión en línea En www.c7jalisco.com Iniciando con el contenido del programa Platicándole de mi selección Diseño-Innovación en el Instituto Jalisciense de la Artesanía Con el propósito de trabajar en conjunto con instituciones o iniciativas como la Cámara de la Joyería O el Week Design de México Fue creada una nueva dirección en el organigrama del Instituto de la Artesanía Jalisciense La de Innovación y Diseño Amplió el director general del IAG, Joaquín Portilla-Wolf Se hace todo un tema bastante interesante en el que participan artesanos de Jalisco Y trabajan en dos exhibiciones que el día de hoy tendremos Trabajan en lo que se llama Escaparate Que se trabajó con la industria joyera, con la Cámara Joyera Y trabajan 10 artesanos Y crean piezas de manera conjunta Tanto la industria joyera como nuestros artesanos de todo el estado Incluyendo municipios como Notonalat, Laquepaque, Gómez Farías Y estos mismos artesanos también tienen la oportunidad de trabajar Con lo que es Design Week, Visión Tradición Y trabajan junto con diseñadores alemanes Todo un proyecto donde también ellos participan Mi selección, Escaparate y Visión y Tradición Jalisco Son colecciones que resultaron de estos vínculos Ya expuestas en el Museo Regional de la Cerámica Y dan muestra de la mezcla de técnicas tradicionales con las más innovadoras Nos va a tocar ver piezas que son joyas Que son joyas con, por ejemplo, con barro negro de tonalá Nos va a tocar ver piezas con lirio de Gómez Farías Y nos tocarán otro tipo en el caso de joyería Y en el caso es que te vas a topar desde el jarrón tradicional Pero con un esquema completamente diferente Porque se trabajó con diseñadores alemanes Y te vas a sorprender Es un tema que me gustaría que les va a tocar ver las piezas Y ojalá las puedan transmitir para que los jaliscienses puedan disfrutar Estas extraordinarias obras de arte El secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos Flores Habló de la importancia del papel que juega la artesanía en este sector Esta es una de las grandes herramientas Que nosotros, como responsables de la promoción del Estado Usamos, presumimos, difundimos Y de ahí que estemos trabajando de la mano Con el Instituto de las Artesanías Con la Secretaría de Desarrollo Económico Y por supuesto que lo hemos hecho Lo hemos venido haciendo Con la Cámara Regional de Joyería Y de la Platería De La Plata Y por supuesto que en ese sentido Despertamos el interés A donde quiera que nos presentamos Para promover nuestro Estado La magna exposición continuará durante el mes de diciembre Con imágenes de David Hernández Adrián Peña Elementos Y bueno, como cada día tenemos el gusto de recibir Grandes invitados en este espacio Y hoy me da mucho gusto dar la bienvenida en el estudio A Maya Kovalevska, soprano Quien estará interpretando el personaje de Desdemona en Otelo Y a Ragnar Conde, director de escena de la ópera Otelo Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por visitarnos Y estábamos platicando Que bueno, listos Completamente listos Incluso ya el ensayo general pasó Y ahora ya están más bien agarrando aire y relajándose para el estreno Así es El ensayo general fue el domingo Tuvimos realmente una corrida muy buena Yo estoy muy contento con los resultados Además de que adoro trabajar con este elenco Son maravillosos Son extremadamente talentosos Y esta ópera que tenía más de 30 años Que no se presentaba en Guadalajara Entiendo por qué Es una ópera muy complicada Pero cuando se tiene gente de este nivel, de esta calidad No solamente se puede hacer posible Sino se vuelve muy disfrutable Claro A lo largo de la semana y de días pasados En Elementos hemos compartido pequeños fragmentos Los hemos visitado en sus ensayos Y tratado de que la gente sepa un poquito del detrás Del detrás de la escena De lo que implica un montaje Como este O Telo, como bien dices Bueno, una ópera complicada De alto grado de dificultad Y pues una historia llena de pasión Muerte, celos Quisiera ver si Maya nos puede compartir Si me ayudas Ragnar un poco Sobre el reto que implica para ya un personaje Como Desdemona Pienso que Desdemona es un personaje realmente hermoso y muy tierno Y representa el amor En esta producción Y básicamente también en la obra de Shakespeare Es una mujer que realmente está enamorada de Otelo Y Otelo a su vez la ama muchísimo también Entonces no pueden existir uno sin el otro Y al mismo tiempo se complementan Claro Y bueno, este personaje como bien lo mencionas Simboliza el amor Sin embargo se encuentra en medio de toda esta turbulencia emocional Que sucede en la historia de Otelo Que podemos recordar Entonces, bueno, tiene el reto Obviamente actoral Pero también el reto vocal A nivel vocal La ópera de Verdi ¿Qué tan complicado ha sido abordar la parte? ¿Cómo es demandante para tu voz? Sí, es un papel muy demandante Para cada soprano, creo Es requiere muchos momentos muy suaves Es muy demandante Porque requiere momentos muy suaves Eso para cualquier tipo de soprano Y de pronto momentos muy dramáticos y muy intensos Entonces busca por lo general Voces muy grandes para este repertorio Claro, amplias, ¿verdad? Que puedan pasar Que puedan justo tener ese rato Exactamente, esa flexibilidad Entonces ella ha preparado personalmente Para este papel Se ha preparado durante siete años Nunca se había sentido lista Pero ya ahorita ya se siente Que ya está lista Para abordar un personaje como este Vaya, qué emocionante Yes Very exciting Thank you for this wonderful production To Ragnar Bueno, muchas gracias Me agradezco a Ragnar Por esta producción Y esta oportunidad And it's a really Pleasure to be here In this production Y bueno, dice que hay un gran placer Y bueno, el placer es mutuo realmente Trabajar con estos colegas Y qué maravilla que se ha dado Pues esa magia entre Como se nota entre ustedes Y como bien mencionas Ragnar Entre el elenco Y toda la producción Porque bueno, eso siempre Finalmente se ve reflejado en escena Sí, y en este caso de verdad Con algunos ya hemos trabajado En varias ocasiones Pero puedo decir que incluso Con los que no hemos trabajado Se ha armado una familia Realmente muy integrada Nos divertimos mucho en el escenario Aun cuando se trata de una tragedia Tan terrible y tan intensa como esta Realmente lo disfrutamos mucho Y creo que hay mucha admiración Y mucho respeto entre nosotros Lo cual cuando el otro está en el escenario No hacemos más que, bueno Sorprendernos A mí se me enchina la piel Cada vez que escucho a Maya Su cuarto acto es una cosa maravillosa Nos tiene llorando a todo mundo Michael Kioldi con Yago Es espectacular lo que está haciendo ¿Qué personaje? Isaac Asavash que hace el personaje de Otelo También tiene una voz formidable El coro está sonando increíble Entonces realmente Estamos disfrutando mucho Mucho tanto arriba Como abajo del escenario Vaya, pues nosotros estamos ansiosos ya De ver y escuchar esta gran producción Ragnar, porque es una gran producción Que ha involucrado a muchísimas personas Ya han mencionado Algunos de los integrantes del elenco La Orquesta Filamónica de Jalisco El coro Y háblanos un poco de las implicaciones De una producción como esta, ¿no? Incluso el vestuario se ve espectacular Sí, bueno Es muy complicado De por sí abordar Shakespeare Con o sin Verdi es complicado Ahora le sumas la música de Verdi Y es mucho más difícil Y luego una obra que tiene tanta complejidad A nivel de personajes A nivel psicológico Ha sido todo un reto Sobre todo por el corto tiempo En el que tenemos que hacer que todo suceda Sin embargo, de verdad Estoy muy contento Y luego en la parte visual En toda la parte de la escenografía La multimedia El vestuario Como mencionas Pues también tengo un equipo muy sólido Está Enrique Morales Chester A cargo de la escenografía Sergio Núñez en las proyecciones Brisa Alonso con el vestuario Realmente es una producción muy redonda Entonces Es de esas producciones Que a uno le dan un poco de miedo Cuando dices Ah, voy a hacer hotelo Y es como de los grandes íconos En el teatro y en la ópera Sí, en ambos Que es lo intenso también De tu experiencia como director Y de pronto llegar Y ver un resultado tan satisfactorio Bueno, pues que te puedo decir Estamos contentos Emocionados Como les comentamos El estreno es ya el día de mañana 23 Así es Empezamos el miércoles 23 A las 8 de la noche El viernes 25 Igual a las 8 de la noche El domingo 27 A las 6 Y después el miércoles 30 Es nuestra última función A las 8 de la noche Estas son las oportunidades Que hay para disfrutar De esta gran producción En la temporada de ópera Aquí en Guadalajara Ya escucharon 30 años Sin que se montara Esta ópera de Verdi Con el Bueno, la historia de Shakespeare También conmemorando Los 400 años de su fallecimiento Entonces se dan muchas cosas Para que esto sea Porque también Como bien saben Estamos en el marco Del aniversario Del teatro de Goyado Así es Entonces hay como Una conjunción de elementos Que hacen de esto Pues un gran evento Sí, definitivamente Es algo que Que no deben perderse Es una producción Que está al nivel De cualquier casa de ópera En el mundo Tanto por la producción Como por la orquesta Los cantantes De verdad No se la deben de perder Ok, excelente Y me gustaría Maya preguntar también Ya nos comentaba Un poco sobre su experiencia Aquí Pero ¿Es la primera vez Que trabaja aquí en Guadalajara? She's asking If it's the first time And working here In Guadalajara It is the second time Second time Yes, I was here two years ago Es la segunda vez Estuvo aquí hace dos años For the wonderful production Again of Fragnar También conozco las producciones Para la producción de Carmen And I was Micaela Ah, claro Ella cantaba el rol de Micaela Muy bien Y de ese momento Al día de hoy Bueno, ¿Cómo ha sido Tu experiencia de Nueva Cuenta Trabajando con este equipo Y ahora Pues para esta producción? ¿Cuál fue la diferencia De la primera vez Y ahora ¿Cómo fue la evolución? Sí Creo que para Carmen Fue mucho más fácil Para mí Porque hice el rol Antes Micaela Muchas veces Yo creo que para Carmen Fue mucho más sencillo Porque había sido Ya había hecho ese papel En ocasiones anteriores Pero Desdemona Es mi debut Y la primera vez Pero en el caso De Desdemona Lo está debutando Está debutando este rol Entonces es su primera vez Que lo va a cantar Claro Estoy muy emocionada Y estoy muy, muy feliz Con el alto nivel De los profesionales En el alrededor Está muy contenta Y emocionada Por el gran nivel De los profesionales Con los que está trabajando Joro Orquesta Regía Todos Colegas Todos los colegas Estén a un nivel Muy alto Excelente Pues eso Da mucho gusto Escucharlo Y bueno Sin duda Es diferente La experiencia De interpretar Un papel Que ya Lo has hecho antes A el debut Como acaban de escuchar Es el debut De Maya Como Desdemona Y de hecho También Isaac Asabash Que está haciendo Telo También lo está debutando Y Michael Kjoldi También está debutando Ese papel Qué bárbaro Bueno Eso le da un poco Un toque más De emoción Digamos que va a ser Un momento histórico Porque los tres Están hechos A la perfección Para esos papeles Entonces El hecho de que Debuten aquí En Guadalajara Un rol Que van a cantar Por todo el mundo Pues sí Es un Un gran honor Exacto Es un punto Es un punto histórico Aquí para el degollado Y qué mejor En el 150 aniversario Qué bárbaro Qué oportunidad La verdad es que Está imperdible Saben que Los boletos Se agotan pronto Para esta temporada Así que Les invitamos A que rápidamente Pues traten De llegar a ellos Y también Pues destacar El trabajo De la Orquesta Filarmónica De Jalisco Que hemos Notado Un crecimiento Y una evolución Que no sé Si tú Cómo lo Lo percibas Es impresionante El nivel Que tiene actualmente La orquesta Digo A nosotros Nos ha tocado A lo largo De estas producciones Ir observando Cómo va creciendo Ya en Operalia Ya era realmente Espectacular Pero con un título Como Otelo Desde que empiezan Los primeros acordes En la primera escena De La Tormenta A mí ya se me enchina La piel Es realmente Espectacular El sonido Que tiene ahorita Pues sí Como bien Hemos mencionado Se reúnen Muchos talentos Muchos esfuerzos También Compromiso Para llevar a ustedes Esta gran producción De Otelo Que como ya mencionamos Estrena el día de mañana Para que lo disfruten Y aprovecho Para felicitarles Por su trabajo Por su esfuerzo Y desearles Todo el éxito En el estreno Muchísimas gracias Paloma Agradecemos su presencia En Elementos Ragnar Conde Maya Kowalewska Siempre me da miedo Decirlo mal Y bueno Ahí están los comentarios Para que disfruten A partir de mañana De Otelo En nuestra ciudad Gracias de nuevo Gracias Paloma Hacemos pausa En Elementos Regresamos con más información En honor a todos Aquellos Que nos hacen vibrar A través de los sonidos Y las letras Hoy celebramos El día del músico Ser constante Y tener paciencia Son algunos De los valores Que todo músico Debe tener La creatividad Es quizás El reto más importante No solo al componer Sino incluso Al interpretar Compositores Cantantes Trompetistas Bateristas Flautistas Pianistas Gitarristas Y más Todos unidos Por un solo motivo La música Cada 22 de noviembre En conmemoración A Santa Cecilia Mártir Cristiana Se festeja En todo el mundo Al músico Elementos en la historia 1869 Nace el escritor francés André Gide Autor de Alimentos terrestres El inmoralista Las cuevas del Vaticano Y Sinfonía pastoral Fue ganador del premio Nobel de Literatura En 1947 1897 1896 Muere en Madrid, España El general mexicano Vicente Riva Palacio Destacado abogado Periodista Poeta Cuentista Dramaturgo E historiador 1901 Muere el compositor mexicano Genaro Corina Autor de La marcha de Zacatecas Patriotismo y México Y Carmen Entre otras 1904 Nace el pintor mexicano Miguel Covarrubias Uno de los más destacados Caricaturistas E ilustradores De la primera mitad Del siglo XX Entre sus obras destacan El águila El jaguar y la serpiente Y arte indígena de México Y Centroamérica Gracias por continuar en Sintonía de Elementos Soy Paloma Cumplido Y le recuerdo que usted puede estar en contacto con nosotros A través de redes sociales Arroba Elementos C7 Es nuestra cuenta en Twitter Programa Elementos Nuestro perfil en Facebook Y 3030 5307 El teléfono en el estudio Para que nos haga llegar sus comentarios Y continuamos con invitados El día de hoy en el estudio Quiero dar la bienvenida A Eduardo Domínguez Quien es director artístico Y actor de Seña y Verbo Compañía de Teatro de Sordos De la Ciudad de México Y Antonio Zacruz Quien es intérprete de la compañía Y será el intérprete también En esta entrevista Bienvenidos Gracias por acompañarnos Muchas gracias a ti Igualmente Y vamos a platicar Del tercer festival internacional De teatro de sordos Me comentaban en la pausa Es la tercera edición Sin embargo Es la primera vez Que se realiza aquí En Guadalajara Háblenos un poco De la iniciativa De este festival Por favor Muy bien Pues Seña y Verbo Bueno Estamos ahí En la Ciudad de México Normalmente Durante todos estos años Desde el tercer festival Se nos había ocurrido Bueno Un poquito antes Hace siete u ocho años Más o menos Un proyecto De manos a los estados Para ir En diferentes estados Haciendo compañías Con actores sordos No ir agarrando Gente sorda Y En el programa Manos a los estados Está Culiacán Tijuana León Guadalajara Y el nuevo Que es Uruapan Aquí ya somos Seis grupos Y Pues En el primer festival De teatro de sordos Fue allá en Torreón Y nuestra idea De allá era Mostrar Como la muestra Nacional de teatro Hacer algo parecido Ok Un festival Donde todos los sordos Estuvieran ahí Que fuera un festival De sordos Para que sordos También compartieran Y la idea fue De Alberto Lovnitz El director de la compañía Y de Lorena Martínez Mier Ellos se encargaron De coordinar a eso Y ahora es el tercer festival Y cada Se hace cada dos años El festival Ok Cada dos años Imagino bueno De las ediciones anteriores Al día de hoy Que ha ido creciendo Y se han ido sumando Y en esta ocasión Tenemos la visita De los estados mencionados E incluso de algunos Invitados internacionales Ahorita Internacionales No hay Solamente Será de De México Actores 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 sordos Aquí de México Hace dos años Si hubo Si fue internacional Ahorita no Desafortunadamente ¿Y cómo recibe La gente El teatro para sordos? Porque según comprendo La audiencia Es Hecho por personas sordas Pero las personas En la audiencia Pueden ser sordas O también oyentes Si efectivamente Bueno Seña y Verbo Que es una compañía De sordos Siempre Siempre hemos pensado Que el público Puede ser nada más sordo No También puede ser oyente Debe ser incluyente Para que sordos Y oyentes puedan ir Porque por ejemplo Los oyentes Necesitan abrir sus mentes Hacia la cultura sorda Y la lengua de señas mexicana Y también los sordos Ver teatro Para pues que se relajen Para que conozcan Y pues ahora Con este festival Igual van a ir Personas sordas Y oyentes Igual actores sordos Y oyentes Dentro de las compañías Profesionales Muy bien Hablando de la puesta en escena Con la que se inaugura Este festival Aquí en nuestra ciudad Seguimos en el tenor Shakespeareano Porque se trata De una versión De Romeo y Julieta Háblenos un poco De esta puesta en escena Pues bueno La obra de Romeo y Julieta De Shakespeare Aquí le pusimos Silencio Romeo Esa obra La dirige Carlos Corona Y se hizo la traducción Del texto De la obra de teatro Pero antes Hicimos la traducción Alberto hizo la traducción Del inglés al español Y después Carlos Corona Hizo la traducción La cortó La obra de Shakespeare Y después nosotros Hicimos la traducción Del español A la lengua de señas mexicana De verdad Ha sido un trabajo Muy difícil Porque El español Que es un español Antiguo de Shakespeare Muchas metáforas Mucha poesía Es muy difícil Traducir eso A la lengua de señas mexicana Para que siga Muy bonita Elegante A veces Las señas son normales Pero La cuestión de Shakespeare Es diferente Hacerlo mucho más elegante Necesitamos un intérprete Que ayudar a los actores A que estuvieran Sus diálogos unidos Con la lengua de señas Y con la voz Me imagino Que gran esfuerzo Muchas felicidades Y que emocionante Ver esta puesta en escena Aquí En Guadalajara Les comparto Que se estrena En el marco De los miércoles De teatro Esto será En el Teatro Larife Martín Casillas Tendrá un costo De 30 pesos En esta ocasión Y esto es solo El comienzo De este festival ¿Qué otras propuestas Vienen con el festival? Bueno, mañana Empezamos la inauguración En Silencio Romeo Algunos estados También traen sus obras Ya está el programa Pueden verlo En Facebook En el Festival Internacional De Teatro de Sordos Que así parece Como en Facebook Ahí en internet Están todos los horarios De las diferentes obras Hay también talleres Diferentes Está el de GLOSA Que es de traducción De Español a Lenguaseñas Está de la cultura sorda Bueno, de Teatro de Sordos Y gestión También gestión de la cultura Como para trabajar en teatro En esos talleres Pueden entrar las personas En general Pueden inscribirse Bueno, el de GLOSA Ya está lleno Pero todavía hay lugar Para el de gestión Y el de Teatro de Sordos Que son actividades Que vienen incluidas En este festival Y que la gente Como mencionaron Puede consultarla En el Facebook Tal cual Tercer Festival Internacional De Teatro de Sordos Está como Festival Internacional De Teatro de Sordos Y ahí pueden consultar Los detalles Para sumarse A estos talleres Y también conocer El programa completo De las propuestas Que van a estar Compartiéndose aquí En nuestra ciudad Me gustaría que nos Compartieran un poco Sobre cómo ha reaccionado La audiencia Sordos y oyentes A la propuesta De teatro Creado con lenguaje De señas Bueno, el público Sordo De verdad Le gusta mucho Porque Por ejemplo Imagínate Los sordos Que quieren ir al teatro Van con actores Ollentes Y no hay actores Sordos Pues cómo entienden Se aburren muchísimo No entienden nada Porque todos están hablando Están actuando Pero con voz Y seña y verbo Igual en los diferentes estados En el programa Manos a los estados Son personas profesionales En la lengua de señas mexicana Y tienen actores Ollentes Profesionales Bueno Hay por ejemplo También intérpretes Que les ayudan Entonces hay diferentes Actores profesionales Que tienen mucha experiencia Que invitamos A veces no saben señas Y pues nosotros Los sordos Les enseñamos señas Les enseñamos la lengua De señas mexicana Ya que están trabajando Con nosotros Y ya en la obra En el montaje No están aparte Sino junto con nosotros Están dentro de la obra Dentro de la historia Y les está dando voz Entonces la gente Puede ver una obra Con voz y con señas A los sordos Les encanta muchísimo Claro Y los oyentes Pues abren su mente A la cultura de los sordos Y a la lengua de señas mexicana Como Es una obra bilingüe Hay español Y lengua de señas mexicana Claro Una obra bilingüe Tal cual Y además Bueno Abona por supuesto A la cultura de inclusión Y a que la gente Se interese Y aprenda Y conozca más Sobre el lenguaje de señas ¿No? Sí Efectivamente Es muy importante Para Pues por ejemplo Que el gobierno Todo México Pues necesita ver Que los sordos Tenemos derechos Y que pues También nosotros Tenemos derecho Al arte A la cultura Ver una función Profesional Para los sordos Que lo vean En lengua de señas mexicana Y que acepten Y quieran apoyar Bueno Depende de las personas Imagino que debe ser Interesante también Como actor Como actor sordo El uso de tu cuerpo Y el lenguaje de señas Para la expresividad De un personaje ¿No? Quizá hasta Puede ser más intenso Por todo lo que implica Usar sus manos Y su cuerpo Para comunicarse Y Seña y verbo Tiene diferentes obras Y dentro de ellas Usamos mucho el cuerpo La gesticulación Hay público oyente Bueno Actores Dentro Bueno Los oyentes Que van a ver La obra de teatro Wow Que trabajo Tan impresionante Como los actores Usan su cuerpo Se gesticulan Y pues no hay una universidad Donde nosotros Podamos estudiar teatro Nosotros nos formamos Dentro de Seña y Verbo Ahí fue nuestra escuela Tomamos diferentes clases Estuvimos aprendiendo Durante todos estos años Y pues gracias a ese apoyo Nosotros aprendimos A esos actores oyentes Que nos enseñaron Pudimos aprender muchas cosas Y pues nosotros Usamos ahora el cuerpo Y la gesticulación Excelente Pues muchas felicidades Bienvenidos a Guadalajara Y ahí está la invitación Muchas gracias Ahí está la invitación Para que disfruten De este tercer Festival Internacional De Teatro de Sordos Antonio Sacro Elementos en la Historia 1928 Se estrena Bolero Del compositor francés Maurice Avedo Considerada la obra musical Escrita en el siglo XX Más famosa del mundo 1955 Muere el historiador mexicano Manuel Toussaint Fundador del Instituto De Investigaciones Estéticas De la UNAM Y director del Departamento De Monumentos Coloniales Del Instituto Nacional De Antropología E Historia 1988 Muere el arquitecto Jalisciense Luis Barragán Primer mexicano En obtener el premio Pritzker Entre sus obras Destacan Las Torres de Satélite Y Su Casa Estudio Declarada Patrimonio De la Humanidad En 2004 1993 Muere el novelista Periodista Y crítico británico Anthony Burgess Autor de obras célebres De literatura Como Naranja Mecánica Y Tiempo del Tigre Hoy se celebra El Día Internacional Del Músico Gracias por su compañía En Elementos El Informativo Cultural De Jalisco Soy Paloma Cumplido Y bueno Estamos a tres días De que inicie La gran fiesta De la literatura En la FIL Este fin de semana Que viene acompañada De todas las expresiones Artísticas Y en especial En este año Celebrando 30 años Con el Festival Latinoamericano De las Artes En el marco de FIL Vamos a ya ir entrando En calor Con estos temas Y para hablar De una de las actividades Más interesantes Y que tenemos Gran expectativa También de disfrutar De nuestra ciudad Doy la bienvenida En el estudio A Laura Yala Curadora Y Marisa Caciolo Curadoras también De la muestra América Latina Entre lo racional Y lo sensible Que será inaugurada En el MUSE El Museo de las Artes De la Universidad De Guadalajara Que gusto que nos acompañen Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Calentando motores Bueno ustedes me decían Ya desde cuándo estamos ¿Verdad? En la intensidad de la FIL Claro Sí Bueno estamos con esta Exposición Que se presenta justamente En el marco de la FIL En los 30 años De la feria Entonces como saben La feria decidió Dedicar a una gran región La feria Ya no a un país A una pequeña región Sino a América Latina Esto involucra 20 países Están nada más Los países de habla hispana Y portuguesa Entonces Invitamos a Marisa Caicholo Que es una aliada Del MUSE Con la que ya hemos Trabajado otros proyectos Y nos apoyamos en ella Para armar esta exposición Porque ahora no viene De otra parte Se generó dentro del museo Entonces empezamos A revisar De qué manera Íbamos a poder Obtener Piezas suficientes Y representativas De toda esta Vasticísima Abstracción Le pusimos Abstracción continental Porque justamente El continente americano Es todo Pero a la hora Que tú haces una abstracción Ya nada más Pones una pequeña Una pequeña sección Entonces Haces una abstracción Esto es como Un juego de palabras También con el contenido De la muestra Que reúne bastante Arte abstracto Sí, porque qué esfuerzo Bueno, perdón Pero qué esfuerzo Me imagino Qué reto Justo todos estos países Como lograr Que todo esté representado ¿No? De alguna manera En una muestra Sí, sí Y la muestra De hecho es una fusión De alguna manera Una función De estos discursos Artísticos Provenientes de cada uno De esos países Y bueno Y fue a través De la colección De Lama Que es el Museo De las Américas Que esta colección Esta muestra Llega Entonces es una curaduría A partir de La obra De la colección Permanente de Lama Entonces hice una selección Con Laura Trabajamos codo a codo Haciendo la mejor Selección posible Y esto de trabajar Entre lo racional ¿No? De toda América Latina Y traer esta selección De artistas De gran renombre Algunos Que podremos ¿No? Sí, pues empezamos Como que a revisar La colección Y teníamos Como una idea Empezamos como a ver Que era Que tenía Muy, muy buena Representación De arte abstracto Y dijimos Bueno, pues nos podemos Ir por esa línea Y después la colección Sola Realmente nos empezó A platicar Nos empezó a hablar Entonces decíamos Ay Dios Es que elegimos A estos artistas Buenísimos Brasileños Pero son japoneses Ay Y bueno Y el peruano Es francés Y los mexicanos Pues son europeos Y empezamos Y radicados en México Y siendo su obra Argentina En México Y los argentinos también Y luego otros Entonces empezamos a ver Que la propia colección Nos hablaba de algo Muy importante Que eran Estas migraciones Ya remotas Tal vez De los primeros esclavos Otras migraciones Por la guerra En Europa Y las migraciones Recientes Claro Entonces no es que Hayamos querido hacer Una curaduría A la moda Con los temas Del momento Ella solita La colección Nos dijo Por donde íbamos a ir Y las influencias De todas estas migraciones O sea Todas estas influencias Y estas corrientes Que iban De alguna manera Manipulando La producción De esos artistas En cada uno De los países Y el foco Y ahí fuimos Dialogando Con Laura Y generando Esta muestra Que en realidad Es muy muy interesante Creo que lo van a disfrutar Mucho Y que finalmente Una vez que La selección Estaba realizada Se configuró Junto a la poesía Haciendo De alguna manera Alusión A la fil Y esta conexión Entonces jugamos Con un diálogo Entre poetas Latinoamericanos Y Escritores Latinoamericanos Y la obra De los artistas Entonces va a ser Como muy interesante Creo que es Un punto muy interesante Dentro de la curaduría De la muestra Claro Y todo lo que converge En esta Pues en este recorrido Que haremos ¿No? Sí Porque no están No El tratamiento Que tienen los poemas Que son cinco No es Poner un fragmento Ahí Están presentados Como obras De arte O sea Tienen el peso En la sala Físico Para que no No pasen Desapercibidos Y no son muy Contundentes Y Forman parte De la De la muestra Además de la Rama abstracta Y que empezamos Con artistas De trabajo De los 50's Y así Tenemos También Arte contemporáneo Ok Entonces hay Todas estas Fusiones De culturas De discursos Pasados Presentes Y también También hay una Que a mí me encanta Como de Cómo se formó Esta colección Del museo En un momento En que había Gran aspiración Por el futuro Porque el hombre Llegar a la luna Por el plástico Y unas cosas Que ahorita Nos parecen Ya súper Totalmente Ajá Es que Imagino Como fuera de contexto Actual Entonces Es muy interesante El recorrido Y como decía Laura No es solo Abstracción Porque la gente Por el título Tal vez espera Encontrarse Con una muestra De atracción Pero no O sea Estamos hablando De que es una muestra Donde van a encontrarse Instalaciones Objeto Escultura Mixed media O sea En realidad Es bastante Diverso Diverso Totalmente Bueno Como la diversidad Hablando de diversidad Como término en sí La diversidad De Latinoamérica Y toda esta diversidad De las inmigraciones Y las migraciones Y movimientos Me resulta súper emocionante Imaginarme estar allí Y que todas estas Pues todas estas influencias Y todo este momento De la historia Hasta el presente Y todos estos países Todo ahí convergiendo Pues también al final Es una abstracción Pues sí De América Latina Del continente Pero considerando Todos esos caminos Creo que va mucho más allá Sí, la verdad Fue muy difícil Pensar en ser justos Para abarcar Y hacerle justicia A cada país Hay países Que son riquísimos En su producción Plástica Y otros Que lo son En otras disciplinas Y no tanto En la plástica Y teníamos que tener Representaciones De todos Entonces Tenemos a Fernando De Cislo A Roberto Mata Tenemos A los argentinos Tenemos Tenemos Es que estuvo titánico Me imagino La labor Y tuvieron que también Que padre Que confiaron también En la sensibilidad De escuchar Lo que La misma colección Y el camino De la curaduría Les iba pidiendo Que inclusive Es muy diferente Hacer una curaduría Empezar una curaduría Desde la nada A comenzar Una curaduría Dentro de una colección Específica Donde hay una cierta mirada ¿No? En sí De la colección Entonces Fue como Tomar pautas Y generar diferentes pautas Dentro de la misma colección Muy bien Pero muy interesante ¿Y cómo planean La experiencia del recorrido? ¿Hay como Alguna sugerencia Por épocas O por géneros O más bien ¿Cómo lo están? En realidad Como muy dinámico Y es muy dinámico Y poco estructurado Como se caracteriza Un poco Mi trabajo No es cronológico No, no, para nada Creo que la gente Se va a sorprender Con el diálogo Que pueda generar La obra Y el espectador Inclusive Hay una pieza Que la voy a mencionar Porque tengo adoración Con el artista Que he trabajado Con él anteriormente Y tengo el placer De haberlo Haber estado en su estudio Trabajando Y es Tony Capellán Que me parece Que Tony Es una representación De República Dominicana Muy importante En el mundo entero De alguna manera Fue uno de los artistas Que puso a República Dominicana En el mapa En cuanto a los museos Acaba de hacer Una muestra individual Muy grande En el Museo Pérez En Miami Y tenemos una pieza Muy, muy grande De una instalación Muy interesante Que dialoga De alguna manera Con todo el resto De los maestros Y de una manera Muy dinámica Que creo que le da Una fuerza Hay un dinamismo especial A la muestra en sí Por ejemplo Esta pieza Que es muy contemporánea Está construida Con puras sandalias Puras sandalias Chanclas Que se pierden En la playa Todos se nos ha perdido Una chancla Pero a la hora Que empezamos a ver Aquellas Él las ha ido recogiendo De pronto hay mareas Que vuelven a traer Las sandalias Que se fueron Y las vuelve a traer Entonces Él hace esta analogía Entre la migración Los que aspiran a irse Pero que la corriente Los regresa Y el horcapollo De las sandalias Lo teje De alambre de púas Entonces Eso es El límite De las fronteras Pero al mismo tiempo A la hora Que las empezamos A ver físicamente Son conmovedores Porque es tal vez El zapato La sandalia Lo más barato Que tú puedas tener Y tienen hoyos Están gastadas Al punto máximo Que se puede gastar Una sandalia Entonces te habla también De unos niveles De pobreza De carencia Y aunque la pieza Es preciosa Es muy lúdica Muy bonita Pues también A la hora Que la ves ya Habla del dolor Del dolor Pues de las voces Van a escucharse Muchas voces De lo que es América Latina Dialogando Me pongo chinita Nada más De imaginarme Todo lo que está ahí Expresándose En todas estas piezas Y esta muestra Se inaugura el viernes El viernes Abrimos Con la inauguración Y abierta al público A partir del sábado Igual que la fil Se abre el sábado Hasta el año que entra Ay, bueno, bueno Pues excepcional trabajo Seguramente realizaron Grandes curadoras Gracias por visitarnos En Elementos Muchas gracias Y bueno Estará en el Musa Museo de las Artes De la Universidad De Guadalajara Esta exposición Abstracción continental América Latina Entre lo racional Y lo sensible Yo creo que Pues una gran oportunidad Para tener un panorama De no solo América Latina Pero bueno Darse la oportunidad De ver Cómo convergen Todos estos discursos Y bueno Hacemos una pausa En este espacio Lo dejamos con la agenda Para que tome nota Muchas gracias Ay, gracias Paloma El jueves Se inaugurará Una retrospectiva De la artista Ana de la Cueva En la Galería Del Museo del Periodismo Y las Artes Gráficas A las 19 horas En el Centro Cultural Atlas Río La Barca Río La Barca Esquina Río Mascota Los asistentes Podrán interactuar Con músicos Y diferentes instrumentos El miércoles A las 6 de la tarde Mañana En la explanada De Evelino M. Presa En la colonia Guadalajara Oriente Se presentará la obra Una mamá desobligada Del Teatro Baúl La cita Es a las 18 horas El jueves En el Jardín El Rosario Cayo Hospital Entre Juan José Vaz Y Alameda En la colonia El Retiro Se hablarán De nuevas historias De los barrios Antiguos de Guadalajara A las 17 horas Soy Paloma Cumpido Esto es Elementos Y ya escuchamos La invitación Estamos en cuenta Regresiva Para iniciar Nuestra cobertura especial C7 Fil En el marco De la Feria Internacional De Libro en Guadalajara Para que estén muy pendientes De nuestra programación Y de nuestras redes sociales Arroba C7 Jalisco Ahí tendremos detalles Y actualizaciones constantes De nuestras actividades En el marco De esta fiesta De la literatura Y pasando A otra información Me da mucho gusto Recibir ahora Nuestros siguientes invitados En el estudio Se trata de José Luis Coronado De Extensión y Patrimonio Cultural De Cultura Zapopan Y el autor Crítico Es escritor Eduardo Antonio Parra Bienvenido Gracias por visitarnos A lo largo de Bueno De todo este ciclo Hemos estado dando Seguimiento A el conversatorio Zapopan Que han abordado Diferentes temáticas Ha sido muy interesante Lo que ha ido ocurriendo Y en esta ocasión Con la temática Narrativa actual En el norte de México Así es Paloma Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Bueno Sumándonos a todas Estas actividades De literatura Que hay en la ciudad Que nos da mucho gusto Que ocurran Al final del año Se programó Este ciclo De literatura Revisamos literatura Jalisciense Empezamos desde el siglo XIX Siglo XX Primera parte Siglo XX Segunda parte Siglo XXI Y ahora estamos Con literatura Del norte de México Estamos muy contentos Invitamos a dos grandes autores Eduardo Antonio Parra Y Martín Solares Y a un investigador De la UNAM Mauricio Zavalgoitia Para que entre los tres Conversen un poco Con el público Sobre que está ocurriendo Con la narrativa En el norte Se prevé rica Esa charla Interesante Y también divertida Eduardo Platicaba José Luis Bueno casi a ti se debe El término de Esto de Narrativa del norte Norteña Y platicamos Que hay como esta idea Incluso está ahí En el texto Que nos compartieron Esta idea De que tiene ciertas Particularidades Cierta estética Algo que es especial A la creación Del norte A nivel literatura ¿A qué nos referimos Con eso? Bueno mira Empezó a llamarse La atención Más o menos A mediados de los años Noventa Hubo una generación De escritores Que empezaron a llamar La atención A nivel nacional Entonces en realidad No fui yo En realidad fue la crítica Y fue los editores Los que empezaron A hablar de narrativa Del norte Y si era bastante Bueno no sé si bastante Pero si era un poco Distinta a la que se hacía El resto de México Yo veo por ejemplo Bueno las temáticas Ya estaban ahí fijas Unas temáticas Que ahora ya están mucho más Extendidas Que era lo de la violencia Por ejemplo Estamos hablando De que esto empieza Más o menos en 1994 95 En la literatura Mucho antes de la famosa Guerra que ya todos Conocemos Este Está también La El procedimiento La manera de narrar Era bastante distinta Yo veía por ejemplo Que en el centro del país Y en otros lugares Se narraban muchas historias En espacios cerrados Historias de pareja Era lo que se privilegiaba Y empiezan a salir Las novelas en el norte Y ahí ocurren muchas cosas Y los espacios Son espacios abiertos Carreteras Ciudades Montaña Desierto Etcétera Etcétera Pero principalmente Eso Era una cuestión De narrativa Donde pasaban Muchísimas cosas A diferencia de otros Ámbitos donde decías Bueno aquí Toda la novela Se la pasaron hablando Una pareja Un hombre y una mujer De todos sus problemas Y aquí digamos que Bueno tenía muchas líneas De narrativa Justo dentro de una misma historia Exacto Muchos personajes Muchas cosas sucediendo Más personajes Más acción Y también el lenguaje Era distinto Los narradores del norte Al menos desde antes ya Ya habían empezado A recoger el lenguaje De la calle El lenguaje popular Para convertirlo En lenguaje literario Por supuesto Claro Que al menos En mi experiencia lectora Pues es justo eso Como que es más franca Quizá la manera En que se escribe En relación al cotidiano O sea que es que el cotidiano Si está ahí en esas páginas Bueno esa es mi impresión Si por ejemplo Ves autores como Álvaro Mendoza Que escribe todos sus libros En culichi Luis Humberto Cross Que escribe todo En tijuanense O en cholo tijuanense Pero hacen muy buena Literatura de eso Vamos digamos Yo creo que se ha hecho Durante mil años En la lengua española A recoger el lenguaje De la calle Para convertirlo En lenguaje literario Claro Que también puede resultar Polémico ¿No? A nivel crítica Y literatura Integrar todos estos elementos Yo creo que Si es polémico Pero vamos Sería cosa de Los que protestan En todo caso Son los conservadores Pero nunca les hacemos caso Muy bien Y bueno En esta ocasión ¿Cuál sería tu expectativa De este conversatorio De esta charla? ¿No? Hablar un poco sobre Bueno desde tu creación Y también De lo que está pasando En la actualidad Si O sea bueno Discutir otra vez Sobre su concepto Narrativa del norte Se viene discutiendo Desde hace como 15 años Porque sobre todo El centro del país Como que no les gusta No les gusta que exista Una literatura regional Quieren hablar de una literatura nacional Siempre compacta Y no lo es Es muy variada Entonces discutir un poco Cuáles son las últimas tendencias Qué es lo que se ha llevado Al papel Cuáles son las historias Que se están contando Y si todavía Las características Que yo identifique a mediados De los 90 principios De este siglo Siguen en boga Porque ya los autores nuevos Muchos de ellos Ya no por ejemplo No rescatan ese lenguaje Ya no les interesa El espacio El paisaje Tampoco Incluso escritores De otras partes de México Están ya permeados También de esto Entonces ya Surgen cosas similares Pero en otro lugar Yo creo que Tendríamos que hablar En México De muchas literaturas regionales Pero repito En el centro como cuando les gusta Como que siguen pensando Que más allá De como dicen Saliendo del DF Todo es Cuauhtitlán Provincia Provincia Muy bien Bueno pues esto Sería como una probadita ¿No? De lo que va a suceder Este miércoles Así es Mañana Mañana Siete y media de la noche Va a ser el conversatorio Narrativa del Norte En México Los esperamos Unidad Basílica El edificio amarillo Que está a un ladito De la Basílica de Zapopan Todos invitados Entrada libre Y recordar que es un conversatorio Va a ser una presentación Los tres invitados charlando Y luego un espacio amplio Para que el público También pueda participar Pueda comentar Pueda preguntar Nos interesa mucho Generar este diálogo Entre los invitados Y nuestro público Cotidiano del conversatorio Claro Justo esa es también Pues la gran oportunidad De estar cerca De autores Y poder compartir Y conocer un poco De hasta sus procesos ¿No? De creativos y todo Además Eduardo Bueno Estamos a punto De iniciar la La fil ¿Te vas a quedar? Voy y regreso Tengo que estar el sábado El primer día Tengo ya actividades También ¿Qué actividades tendrás? Tengo la presentación De un libro De Héctor Manjarres Un libro de cuentos Nuevo Lo vamos a presentar Entre el público Y bueno Tengo otras Casi no Ahora no traigo libro No hago yo Entonces voy a presentar Libros de otros colegas Está bien Te pusieron tarea Sí Hay uno muy interesante Que se llama Es un ensayo Sobre la infidelidad De Pedro Carlos Guillén Se llama Tres veces te engañé Vaya Como la canción Para que lo busquen En su agenda De actividades Phil Y bueno Ahí estarás Compartiendo entonces Claro que sí Entonces seguro Nos vemos de nuevo En los próximos días Gracias por visitarnos Aquí en el estudio Gracias José Luis También Muchas gracias Los esperamos Tenemos también Las páginas de Facebook Culturas a Popan Conversatorios a Popan Ahí están todas Nuestras actividades Es bastante fácil Que nos ubiquen por ahí Excelente Gracias de nuevo Por la visita Gracias Muchas gracias Y vamos con algo más De literatura Las letras jaliscienses Tienen presencia En la fila A través de la casa Editorial La Sonámbula Bajo la dirección De Jorge Orendain Escritor y editor Que busca impulsar La literatura En todas sus expresiones Por lo que En la edición Número 30 De la fil Presentará dos novedades Uno es El poeta Y el niño de la piedra De Martín Mérida Lo presentamos El viernes 2 A las 4 Y otro Que se llama Caleidoscopio Número 13 Que es una Antología de cuentos De estudiantes De la escuela De escritores Ojem Es el sábado 3 a las 7 Solamente esos dos No quiere decir Que son las únicas novedades Tenemos un promedio De 10 en total Para este año Ahí estábamos Escuchando el comentario De Jorge Orendain Director de La Sonámbula Una de las editoriales Independientes En nuestra ciudad Que por supuesto Tendrá su presencia En la fil Y tendremos detalles Sobre sus más recientes Publicaciones Para que estén pendientes Nuestra cobertura especial Inicia este sábado Junto a los 30 años De la Fera Internacional Del Libro En Guadalajara Y vamos a retomar El comentario De Jorge Orendain Desde la escuela De escritores Ojem Es el sábado 3 a las 7 Solamente esos dos No quiere decir Que son las únicas novedades Tenemos un promedio De 10 en total Para este año Que casi todos Van a estar allí A la venta Del encuentro De talentos literarios Que reúne la fil Y que han impulsado Las plumas De la sonámbula Orendain Dijo Porque gracias a la feria Mucha gente Nos ha conocido De otros estados De otros países Más periodistas También se han acercado Nuevas bibliotecas Que nos han comprado Libros Centros de estudios bibliográficos Que también Se acercan a nosotros Y durante el año Nos están buscando Para que les demos Novedades Cada año Miles de lectores Esperan con entusiasmo Nueve días De la fiesta De los libros En Guadalajara Donde sin duda Encontrarán buenas propuestas A nivel local E internacional De ser una de las ferias Más importantes Del mundo No solo en Habla Hispana Sino en todo tipo De ferias De libro Creo que es uno De los mejores proyectos Que ha habido En México En los últimos 50 años Sin duda Porque No solo se ha dedicado A la difusión O venta De los libros Sino de la cultura En general Entre los atractivos Que quien visite La FIL Podrá encontrar Jorge Orendain Recomendó Esta feria Me gusta Porque va a ser Muy plural Porque está dedicada A América Latina Y en lo particular Lo que más me llama La atención A mí que estoy En el área De la literatura Es que va a haber Muchos escritores Que escriben En lenguas indígenas De América Latina Que van a ser Aquí en Guadalajara Hablando de su obra Creativa Y también Hablándonos De su cultura Con imágenes De David Hernández Para Elementos Gloria González Ahí está La invitación Y la recomendación De Jorge Orendain Sería importante Quizá ir Revisando La agenda De actividades De la Feria Internacional De Libro En Guadalajara Porque hay Como ya escucharon América Latina Con toda su pluralidad Y su diversidad Estará presente Para elegir Esas presentaciones De libros Conciertos Y actividades Culturales Que enmarcan Esta gran fiesta En nuestra ciudad Por supuesto Estar pendientes De nuestra cobertura Especial C7 Es momento De hacer una pausa En Elementos Regresamos Con más información No se vayan Invito a todos Nuestros amigos A que sigan En la fila A través del C7 Es Yo creo que Se van a divertir mucho La van a pasar muy bien Y siempre es increíble Estar presente En estos grandes eventos Sigan a C7 Y síganos Por ahí en la fila Soy Paloma Cumpido Y es un gusto Contar con su compañía En Elementos El informativo cultural De Jalisco Arroba Elementos C7 Nuestra cuenta en Twitter Programa Elementos Nuestro perfil en Facebook Para que nos haga llegar Comentarios Fotografías Y nos comparta Cómo viven Y disfrutan De las opciones Que aquí Día a día Le compartimos De los creadores De Jalisco Y de los creadores Que visitan Este estado Pasamos ahora A la plástica Y le compartimos La propuesta De Galería Páramo La artista New Yorkina Barb Smith Presente en la Galería Páramo Su más reciente propuesta Strict Sleep Exposición que visibiliza La constante Y creciente presión A modo de reflexión Del cómo se perciben Las cosas físicas O inmateriales Muestra que el artista Trabajó en el último mes En talleres locales Y en un momento más Retomaremos la información De la galería Que estábamos compartiendo Con usted De cualquier forma Reitero la invitación A que esté pendiente De nuestras redes Donde estamos Constantemente actualizando Nuestra agenda Siempre interesante Diversa Y con muchas opciones Para todos los gustos Y todas las edades Lo invito a estar pendiente Del programa Vive el arte Y por supuesto Del festival Latinoamericano De las artes Ahora en el marco Del 30 aniversario De la FIL Pasamos a la siguiente Información La galería Sojo Se invade De colores Que invitan A la reflexión La tranquilidad Y la paz Una pintura puede expresar Diferentes emociones Y sentimientos Que incluso pueden Llevar al espectador A sentirse cómodo Y tranquilo La artista brasileña Solange Del Nero Plasma en su nueva exposición La necesidad de vivir En un mundo sin violencia Todos los días del año Comentó La propuesta de sin violencia Es la violencia En todos los sentidos No más la violencia Física Así Es violencia Con nosotros mismos Con las personas Con los animales Con los patrimonios Con todo que se pueda Con el mar Con todo que se pueda El carácter fuerte De su brocha Y su paleta De color definida Hacen de cada pintura Una historia bien contada Y llena de sentimientos Cada uno de los cuadros Están pintados Bajo la técnica De acrílico Sobre el lienzo Del Nero Expreso La propuesta Sería un año Pero que sea un día Ya sería O media hora del día O no Un poquito Es tener la conciencia Más que nada 365 días sin violencia Se exhibe en la Galería Soho Ubicada en calle Sao Paulo 2467 En la colonia Providencia Con un horario De lunes a viernes De 10 a 6 de la tarde Con imágenes De David Hernández Información Karina Lomelí Elementos Y en otra propuesta plástica Los rincones tradicionales De las casas jaliscienses Es el título De la exposición Más reciente De Abigail Núñez Desde un estilo clásico Hasta lo contemporáneo En diversos tamaños Realizados bajo un proceso Totalmente artesanal Desde hace varios años Los marcos son parte Del día a día De la industria La Abigail Núñez Quien además Hace 65 años Se dedica a la compra Y venta de arte Compramos obra Y la vendemos Y han pasado Grandes obras Ahí por nosotros Lo bueno que Sabemos que marco Es ponerles Porque muchas veces Se echa a perder La pintura La obra Porque no hay Un marco Correcto Entonces A la hora Que nos llevan La obra Nosotros sabemos Exactamente Cuál es el marco Que le tienen Parte de la obra De su colección Actualmente se exhibe En la galería De la Secretaría De Turismo De Jalisco Oscar de la Torre Bajo el título Los rincones tradicionales De la casa jalisciense Que reúne imágenes Inspiradas en cocinas De Jalisco Conformada por bodegones Amplió el administrador De la galería Gustavo Adolfo Salgado Es una colección Que inició Desde el año De 1952 A cargo De famosos pintores Que tuvieron relación Con la coleccionista Abigail Núñez Y quien esta noche Bueno Nos muestra Esta magnífica colección Para presentarse Aquí en la galería Oscar de la Torre Durante todo el mes Hasta el día 28 de noviembre Algunas de las rúbricas Presentes Mora de la Torre Xochiquetzal Pedro Miramontes Pablo Espinosa Entre otros La colección permanente De Abigail Núñez Está ubicada En Mexical 5 1685 Con información De Ana Espinosa Elementos Y lo invito ahora A conocer algo De lo que se exhibe En el presente En el Museo de Arte De Zapopan Dos años de reflexión Y unos segundos En gravedad cero Dan origen A una serie De obras artísticas Que se realizaron En el centro De entrenamiento Para cosmonautas Yuri Gagarin En Rusia Y que hoy Se encuentran expuestas En el Museo de Arte De Zapopan Laura Bordes Encargada de programas Públicos Del Museo Detalló Y estamos aquí En la exposición La gravedad De los asuntos Que es un proyecto De la curaduría De Ale De la Puente Y Naum Que trabajaron Con otros artistas Hacen un experimento En gravedad cero En una nave Que hace la simulación De cero gravedad Que es la caída libre Que bueno A partir de esto Ellos hacen una especie De puente Entre la ciencia Y el arte Y la exposición Es una documentación De este experimento Gravedad de los asuntos Trae consigo Una serie de actividades Con el propósito De poder volar Juntos con la gravedad Aquella Que inevitablemente Volveremos a caer Laura compartió Tenemos diferentes actividades Que nos acompañan Que invitan al público A dialogar precisamente Entre la ciencia Y el arte Entonces tenemos actividades Como un taller Que se llama física Para poetas En donde Algunos puntos específicos De la física Combinados con la literatura Derivan en Cuestiones mucho más creativas Entonces bueno A lo largo de la exposición Podemos ver por ejemplo Artefactos Como el que retoma Tania Candiani Como la máquina Una máquina diseñada Para volar Que es fallida Pero que bueno Ella la La vuelve a construir Y llevada en estas cualidades De gravedad cero Pues resulta que funciona Entonces eso nos hace pensar Las posibilidades De estar en un contexto distinto Esta exposición Apunta a temas fundamentales Del ser humano Y la ciencia Donde a través De diferentes experiencias Y lenguajes Podremos encontrar La presencia De nuestros cuerpos Entonces es una exposición Que bueno Tiene una lectura Muy poética Habla también Del encuentro De las personas Y que pasaría Si nos ubicamos En un ambiente diferente Si se modificarían Las cuestiones sociales Las relaciones Interpersonales Entonces bueno A lo largo de la exposición Podremos ver Algunos videos Que son tomados Mientras están En el vuelo En donde es imposible Por ejemplo La cuestión del abrazo Es distinta Entonces bueno Es una exposición Muy linda Que vale la pena Venir a visitarla Pues aquí Al museo La gravedad De los asuntos Estará expuesta Hasta el 5 de marzo Del 2017 En el Museo De Artes De Zapopan Ubicado En el andador 20 de noviembre Número 166 Estas son imágenes De Armando Peña Para Elementos Claudia Padilla Siempre interesante Y diversa La actividad cultural En nuestra ciudad A continuación En la Galería De la Cámara Nacional De Comercio Se exhibe Reencontrarte De Miguel Ángel Martín del Campo Un viaje a la fantasía Y lo imposible Es la exposición De Miguel Ángel Martín del Campo Recién inaugurada En la Galería De la Cámara De Comercio De Guadalajara Bajo el título Reencontrarte Que incluye pintura Escultura y gráfica Compartió el artista Esta exposición Que estamos inaugurando Se titula Reencontrarte Y en la exposición Van a encontrar 25 piezas de grabado La mayoría De los grabados Son de últimas ediciones Los acabamos de terminar Y hay una recopilación De trabajos anteriores Pero reenriquecidos Con nuevos procesos Y alrededor Son 12 esculturas Son 10 piezas En bronce Y dos piezas En cerámica Jugar con los materiales Y experimentar con ellos Es prioridad Para Miguel Ángel Que permite Que la imaginación Fluya del papel A la escultura Y viceversa Pues deja que el arte Sea representado En el material Que más prefiera En las fusiones Más inverosímiles Siempre he tratado De ser un poco Como medio alquimista Medio innovar En las técnicas Combinarlas Y estas piezas Que presento Son tres piezas En resina flexible Y resina cristal Que están realizadas Con resina Y con bronce Sobreestructura Y metamorfosis Son la constante En el trabajo De Miguel Ángel Martín del Campo Obra que el auditorio Podrá admirar Hasta el 19 de diciembre En la Galería De la Cámara de Comercio Ubicada en Avenida Vallarta Esquina Con Niño Obrero Esta exposición En sí Es como también Como una recopilación O el reencontrarme Con todo un proceso De estar experimentando Con materiales Cerámicos Trabajar directamente Con los talleres Y con las personas Que me han apoyado Con los talleres De cerámica De grabado De fundición De bronce Inclusive en mi mismo Taller de escultura Donde hemos estado Experimentando Y al final de cuentas Es como un Como un Como el resultado De tomar varias piezas Integrarlas Finalmente En una pieza Con imágenes De David Hernández Para Elementos Gloria González La creación plástica Es vasta En nuestro estado Y es un gusto Poder compartir Con ustedes Todas estas propuestas Por supuesto La invitación Es a que vayan A estos espacios Y disfruten En vivo De todas estas opciones Que estamos compartiendo Con ustedes Es una experiencia Distinta Bueno Que lo puedan ver A través de su televisión O escuchar las descripciones De hecho estar ahí Y tener la oportunidad Quizá también De platicar Con los artistas Vamos a hacer Una breve pausa Y tendremos más información Al regresar En Elementos La artista New Yorkina Barb Smith Presente en la Galería Páramo Su más reciente propuesta Strict Sleep Exposición que visibiliza La constante Y creciente presión A modo de reflexión Del cómo se perciben Las cosas físicas O inmateriales Muestra que el artista Trabajó en el último mes En talleres locales De cerámica Herrería Fábricas de látex Entre otros Con el fin de crear A partir de objetos comunes Instalaciones poco convencionales Que contraponen El concepto habitual De cada objeto Muestra de la que nos habló Barb Smith Este Y ella principalmente Lo que hace Es trabajar con objetos Ella trabaja con objetos Y la composición De los objetos En la misma Mucha de su forma De trabajo Es Construir primero Una estructura Como aquí se ven Un poco geometricales O con ciertas medidas Y de ahí Colocar los objetos Conforme va Construyendo una narrativa Ella busca mucho La construcción De historias A través de los objetos Que pone Acerca de los procesos De expresión Y comunicación Que como artista Busca en sus 14 piezas Smith dijo Lo que más le interesa Le divertiría Es que el público Llegue Y encuentre Partes humorísticas De la misma construcción De las piezas Y así mismo Ciertos secretos O partes ocultas Que va a tener La misma instalación Que es parte De su juego De trabajo Ella dice Que le gusta Ver cómo la gente Va descubriendo La narrativa De sus piezas Y eso es lo que más Le gustaría Para la invitación Hacia el público La inauguración De Strict Sleep De Barb Smith Será el viernes 18 a las 20 horas En Hidalgo 1228 En la Galería Páramo Entrada libre Con imágenes De Armando Peña Para Elementos Gloria González Soy Francisco Hinojosa Y les quiero hacer Una invitación A que estén presentes En esta FIL Guadalajara 2016 A través de C7 Jalisco Gracias por su compañía En Elementos Soy Paloma Cumplido Y me da mucho gusto Recibir en esta ocasión En el estudio A Luis González Quien es cofundador Y vicepresidente De Ciriac Ciriac es el centro De educación Y rehabilitación Para personas Con parálisis cerebral Y también a Juan Carlos Santos Coy Artista plástico Amigo de Elementos Bienvenidos Gracias Gracias por recibirnos Gracias por la visita Nos agarraron casi Platicando Porque me estaban Compartiendo un poco De la experiencia Que ha sido Luis A través de Bueno ya son 30 años De Ciriac De la fundación De este proyecto Tenemos 30 años Que lo fundamos Tres matrimonios Y precisamente Hace cuatro años Empezamos un programa Denominado Arte y cultura Para los muchachos Encaminado básicamente A resaltar Sus facultades Como seres humanos Para expresarse Y en obras plásticas Que han hecho Con el apoyo Tremendo De un grupo De artistas Plásticos Tapatíos Encabezados Por nuestro gran amigo Juan Carlos Santos Coy Este Ellos les dan talleres A los muchachos Y la verdad Nos hemos sorprendido Muchísimo De las obras Que han producido Y Juan Carlos Desde hace cuatro años Bueno Inicias este proyecto Platícanos Cómo ha sido Esa experiencia Así es Bueno Llego por una invitación Pues obviamente Como artista Llegas Y bueno Vengo a impartir Una clase Compartirles mi conocimiento Y pues ¿Cuál fue la sorpresa? Que desde el primer año La primera experiencia Que tengo Que al revés De los que me dieron clases Fueron ellos ¿Por qué? Porque ellos Me di cuenta Que como artista plástico Pintas mucho De las emociones Y ellos Al no poder coordinar A veces no poder Coordinar la mente Con sus movimientos Me di cuenta Que ellos pintan Con el corazón Con el alma Y a través De esa beta Tan grande Pues me di la oportunidad De seguir Picando piedra Abriendo Nuevas formas De expresión Y bueno Cuatro artistas Nos integramos A este proyecto Y bueno Es tan enriquecedor Y de verdad Como sociedad Me siento orgulloso De poderle Poner un granito A la arena Un granito Al mar De todas las posibilidades Que se abren Con estos Grandes seres humanos Me imagino Sobre todo Híjole Son artistas natos Sí, claro Pues justo Desde la emoción Sin tantas Quizá traducciones Que tenemos Nosotros Justo desde el cuerpo Desde la mente Y entonces Que sea algo más puro Lo que estén expresando Y qué gran oportunidad Se les dio De tener otra vía De expresión Claro De hecho Es una gran oportunidad También para mostrar A la sociedad Las cualidades De esta población Vulnerada Tan especial O sea Nos falta Exponer más Las grandes capacidades De estos seres humanos Tan especiales Porque son capaces De esto Y de muchas cosas más Realmente esto Es un esfuerzo Por apoyar Y promover Una verdadera cultura De inclusión En nuestra sociedad Y vean la posibilidad De estos muchachos Es un trabajo Muy bonito Ha sido un programa Que nos ha dejado Muchísimas satisfacciones Y queremos compartirlo Con los amigos ¿Cómo ha sido? Bueno ya nos mencionaban Un poco los detalles Pero como cercano A los jóvenes Son jóvenes ¿Verdad? Sí en su mayoría Nosotros atendemos De cero años Hasta O sea no hay límite De edad pues Pero sí La gran mayoría De los artistas De los muchachos Que han participado En esto Y que han producido Sobra Son jóvenes Digamos entre No sé 12 tal vez Hasta 26 años Más o menos ¿Y cómo ha sido Para ellos Ustedes que lo han vivido Cercano Que les hayan abierto Esta posibilidad De expresarse A través del arte Y de la plática Ha sido fabuloso Juan Carlos Va a poder Constatarlo Pero tú mencionabas Hace rato Que ellos O sea no O te entendí Más o menos Que no podían Titular su obra Efectivamente Le titulan ellos Con su comunicación Que tienen De alguna forma Ellos le ponen Título a su obra Y lo hacen De manera espléndida También Y expresan ahí Emociones Experiencias Expectativas No sé Toda la gran gama De emociones Que tenemos todos Finalmente Pero que Ellos encuentran En esta vía Quizá una manera Distinta De comunicarse La que no encuentran Por sus limitaciones En otros momentos Así es Yo ahorita Estoy sorprendido La calidad plástica Que han adquirido Que están adquiriendo De verdad Uno de ellos Uno de mis alumnos Con el que tengo Una comunicación Mágica Se llama Waldo Con él Tuve la fortuna De hacer una pieza En una exposición Que tengo Todavía conservo Ahorita en casa Jalisco Intervenimos Una pieza Entre los dos Y cuál va siendo La gran sorpresa Fue una pieza Impresionantemente Hermosa La esposa del gobernador Quedó fascinada De ver la capacidad Que tienen ellos De verdad De tener una expresión Y quiero seguir En contacto Con ellos En proyectos Posteriores Para de verdad Hacer artistas Reales Aun así Con su discapacidad Tienen un corazón Y un alma Tremenda Que la dejan En cada una De sus piezas Y hoy podrán Justo disfrutar De esas creaciones Admirar la capacidad Creativa De estos jóvenes Artistas Y todo lo que han ido Trabajando y caminando A lo largo de estos Cuatro años De la mano De Juan Carlos Y de los artistas Que se han sumado Con ustedes Exactamente Entre los artistas Que están involucrados De verdad Que son grandes artistas Está la maestra Ana Cook Ok Está Mauricio Soltero Mauricio Soltero Y otro Miguel Morán Creo que se llama Miguel Morán Creo que se llama Tienen grandes artistas Exactamente Son artistas Que tenemos la intención De que vaya creciendo El proyecto Con más artistas Incluirlos Y de verdad Creo que es Algo Fuera Fuera de lo Inimaginable Cuando ves las obras Es como que ellos Las hicieron Tienen la capacidad Entonces será Más bien invitarlos A que se dejen sorprender Por este trabajo Los primeros sorprendidos Te decía yo Fuimos nosotros Cuando empezamos este programa Y ahora estamos Ya convencidos De que son grandes artistas Y por qué no Pensar que tal vez Algunos de ellos Puedan hacer su modus vivendi Claro Puede ser Por qué no Y agradecer también A los artistas Que mencionaba Juan Carlos Y al ITESO Al ITESO a través De la maestra Talia en Corona Que lleva un programa De aplicación profesional Muy exitoso Que nos ha ayudado En Siria Hace mucho tiempo Porque ellos Han desarrollado Una muy buena logística De desarrollo Del evento Y nos han estado Apoyando todo este tiempo También Muy bien Las personas Es abierto al público Entonces Es abierto al público Y es exhibición Y habrá subasta Ahí mismo Así es Todo se va Todas las piezas Es que de verdad Tienen tanta aceptación Cada año Todas sus piezas Tienen la fortuna De encontrar lugar También Y cuando es su dueño Hay una comunicación Maravillosa Extraordinario Y estarán ahí los artistas También Los jóvenes Esperamos que sean Claro Vamos a estar ahí Apoyando Y sobre todo Motivando No a nuestros artistas Porque Claro Debe ser emocionante Para ellos Compartir su trabajo En una exposición Es una emoción Una sensación Son almas limpias Son un corazón De verdad Maravilloso Qué lindo Muchas felicidades Por la labor Juan Carlos Agradecerles Juan Carlos Y obviamente A Luis González Esas alianzas Que hacen Estas obras Que hacemos En conjunción Siempre con Alianzas O sea Solo no lo hacemos Y es muy Placentero Y muy bueno Ver que la ciudad Se suma a este tipo De esfuerzos Pues justo Esta noche Y esa oportunidad Los invitamos hoy Ocho de la noche Museo de Arte Raúl Anguiano Ahí está La exposición Y subasta Gracias por visitarnos Y felicidades Por el trabajo Muchas gracias Gracias por su espacio Y continuamos Con más en elementos Cineastas locales Serán beneficiados Con el Encuentro Regional Para la Consolidación Cinematográfica ERCC En su primera edición Zona Occidente Llevada a cabo Los días 18, 19 y 20 de noviembre En los estados De Aguascalientes Colima Nayarit Zacatecas Querétaro Guanajuato Michoacán Y Jalisco Organizado por la Asociación Civil Malamadre El ERCC Pretende reunir A los principales Actores de la industria Cinematográfica De la región Occidental de México En una serie De conferencias Talleres Y asesorías Particulares Dirigidas a productores Independientes Con proyectos En vías de desarrollo A través de tres etapas Formación Misma que encausa Consejerías Y charlas constructivas Invernadero Espacio oportuno Para la optimización De contenidos fílmicos E industria Donde los proyectos Son presentados Frente a gestores Culturales Empresarios De sectores Privado y público E inversionistas Potenciales El propósito Del encuentro Regional Para la consolidación Cinematográfica Es impulsar La distribución De filmes Autóctonos De origen Estatal Diversificado Para propiciar La descentralización De la producción Nacional Y fomentar El consumo Del cine Mexicano Mala Madre Mala Madre AC Es una organización Encargada De apoyar A los cineastas Locales En su proceso De proyección Internacional Tomó su nombre De la planta Homónima Como metáfora De su método De crecimiento A base De retoños Lanzados En distintos Puntos De la tierra Su método De gestión Garantiza Modelos Replicables Creación De redes Y descentralización Industrial Con imágenes De Armando Peña Informó Para Elementos Cristian Gómez Bueno, sin duda Se ha ido rápido El tiempo El día de hoy Estamos cercanos Al final De esta emisión De Elementos Y como siempre Muy agradecidos Con su atención A este espacio Usted que nos escucha En la radio En la televisión O a través De nuestra transmisión En línea Invitándolo A que siga En contacto Con nosotros A través De nuestras redes Sociales Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos Facebook También el Twitter De Arroba C7 Jalisco Donde estamos Actualizando La información Compartiéndoles La agenda Y detalles De toda la actividad Cultural que se realiza En nuestra ciudad El día de mañana También tendremos Muchos invitados En el estudio Vamos a hablar Con Vaquero Kamikaze Una propuesta musical Muy intensa Muy interesante De hecho La semana pasada Que hablamos con Vaquero Negro Nos hablaban ya de ellos Porque van a ser parte De los grupos Invitados A esta presentación De su nuevo material El próximo jueves En C3 Por si no han comprado Su boleto Bueno, también Tienen chance todavía De sumarse A esta fiesta También nos va a visitar Víctor Casillas Fotógrafo Para hablarnos De su propuesta Estaremos recibiendo La visita Del municipio De Villa Villa Hidalgo Perdón Que nos hablarán Bueno, de todos Los atractivos De su municipio Y terminando elementos Se van a ir Como ya saben Somos 125 A explicar detalle A detalle Todo lo que hay En esta parte De nuestro estado Vamos a hablar De los jueves De danza También para conocer Esta propuesta Y estará con nosotros Gil Cervantes Director Fundador de Tónica Para hablarnos De las actividades Que están realizando En el Centro Cultural La Ferro Que también Con intensa actividad Conciertos Y no Obviamente En torno a la música Y al jazz Pero también Con plástica Con talleres Con cursos Y una labor social Y de comunidad Muy interesante Ya tendremos oportunidad De compartir con él Los detalles También Vamos a tener Un enlace telefónico Con San Pascualito Rey Que van a hablarnos De su participación En la clausura Del Festival Sucede Este festival En Guadalajara Que ha tenido Actividades Por toda la ciudad Y que ha sido Una gran fiesta De las artes Y la cultura Está llegando A su fin Y tendremos detalles Esto Y mucho más El día de mañana En elementos Para que nos sintonicen Punto de las 11.30 De la mañana Muchas felicidades A los músicos Día de Santa Cecilia Gracias por sintonizarnos Soy Paloma Cumplido Que tengan lindo día